Saludos, Tolkien Touches. En este vídeo vamos a hablar de las nuevas películas que han anunciado en Warner. Para el que no lo sepa, Warner Bros. y New Line Cinema han conseguido un acuerdo con Embrace Group, al parecer de 3 años, que son prorrogables, para plantear nuevos proyectos de películas. Si todo va bien, este acuerdo se extenderá. New Line Cinema ya está trabajando en hacer películas de animación, como puede ser The War of the Rohirrim, que es la única que tiene de momento una fecha aproximada. Y este acuerdo extiende mucho sus posibilidades. Este proyecto será solo películas, pues los derechos son solo para eso, y en principio son historias de El Señor de los Anillos. Hasta donde yo sé, son los mismos derechos que tiene Amazon, solo que para explotarlo en formato película, por lo que agruparía El Señor de los Anillos, El Hobbit y Los Apéndices. Han confirmado que será una forma de dar a conocer más de la historia de la Tierra Media, y que no serán remakes de las películas ni un reboot, por lo que serán contenido 100% nunca antes visto. Quiero daros las que para mí serían las mejores opciones a la hora de hacer nuevas películas. La primera de las películas que a mi modo de ver podrían hacer Warner y New Line Cinema sería un perólogo de las películas de El Señor de los Anillos, fragmentado en varias partes viendo qué fue de los personajes de El Señor de los Anillos después de la guerra. En esta película podríamos incluir el saneamiento de la comarca, la historia de Aragorn como rey, los viajes de Legolas y Gimli, Eomer Eowyn y Faramir, entre otros. Hay muchas posibilidades, pero para mí debería terminar con un Sam ya anciano, llegando en barco a un puerto, y que Frodo le esté esperando al final. Sería una manera muy bonita de cerrar la historia, si quieren sacar algo en la cuarta edad. Otra película que podrían hacer igual, que están haciendo la del abismo de Helm, es una película contando la historia del dragón Escaza. No es la mejor historia de El Señor de los Anillos, pero sí una buena historia con un dragón. Y hombres, que harían las veces de el Turinturamba contra Glaurung, que usó pudiendo coger referencia de ese combate. Creo que es difícil que esto encaje en una sola película, pero en dos o tres películas podrían contar la historia de Arnor. La tercera edad tiene mucha historia, que el público general desconoce, pero sin duda la guerra de Arnor y sus reinos, en los que se divide contra el rey brujo, puede ser una increíble posibilidad que está ahí. Además de ver algo de la línea real de Isildur y los antecesores de Aragorn. Una de las historias que más me gustaría ver, porque lo tiene todo, para lanzarlo en una historia, One Shot, es la historia de la guerra en el norte. Esta guerra se produjo durante la guerra del anillo, y sería increíble ver a los enanos de Erebor y dos hombres de Valle, luchando juntos contra la fuerza de Sauron. Además sería algo que permite conectarla directamente con la historia del hobbit y con el Señor de los Anillos. Por lo que a corto plazo me parece una historia de las más viables para adaptar. Otra historia que sea increíble para adaptar sería la batalla de Zanulbizar, para intentar recuperar Moria. Podríamos ver la verdadera historia de Azog, el contexto previo, y una épica batalla con todas las casas de los enanos reunidas. Sería algo increíble de ver, y al mismo tiempo, con momentos trágicos. Algo que sinceramente no creo que ocurra a corto plazo es que hagan películas sobre los acontecimientos principales de la segunda edad, como pueden ser la guerra de Eregion, la forja de los anillos, la caída de Númenor, o la guerra de la última alianza. Estos momentos serán adaptados por Amazon en el formato serie. Y no creo que sea la mejor idea, lo hagan mejor o peor, meterse en una guerra entre los que tienen los derechos de las series y los que tienen los derechos de las películas. Por otra parte, para mí, hay mucha sobrecarga en cuanto a esos momentos, sobre todo la guerra de la última alianza. Y prefiero otras historias, como las que mencioné anteriormente. Obviamente son, posiblemente, algunos de los momentos más importantes e icónicos, si no son los que más. Y tarde o temprano deberían tener adaptación en película. Pero creo que es mejor empezar por otra parte, y ya más adelante que hagan su adaptación. Por último, y aunque sé que a muchos os gustaría el Sima Libion, no entran en el pack de derechos, por lo que no podremos ver las grandes historias de Arda. Por desgracia, solo podremos ver guiños y referencias a estas, si aparecen en el Señor de los Anillos, el Hobbit, y creo que también los apéndices. Recordad suscribiros, darle like y comentad, y podéis seguirme también en mis otras redes sociales, como puede ser Twitter, donde comento cosas diariamente del universo de los Señor de los Anillos. Nada más, y hasta la próxima. Adiós.